hola qué tal amigos bienvenidos a cocina de ignacio cómo están oigan vamos a hacer el arroz al cilantro y limón espectacular queda súper sabroso hagan mi receta por favor que les va a encantar los ingredientes los van a ver ahorita el paso a paso y toda la onda muy rápido miren si son nuevos déjenme un comentario y díganme que son nuevos para leerlos que amo leerlos ok yo voy a estar haciendo poquito voy a hacer una taza y media de arroz y voy a usar arroz blanco ya está lavado y escurrido lo más posible voy a agarrar a agarrar un poquito de aceite de aguacate y lo vamos a agregar ahí van a ver que va a quedar súper rico van a ver voy a agregar un poquito de cebolla voy a agregar también el arroz la taza y media de arroz y este arroz no queremos que se dore ok nada más queremos que cambie de color un poquito todavía no voy a agregar el ajo porque el ajo es posible que se queme ok siempre agréguen se lo un poquito enseguida el cilantro ya lo tengo picado tengo caldo de pollo que voy a estar usando y ya lo tengo calientito ok asegúrense uno de mis secretos es que si van a usar agua o caldo de pollo asegúrense que esté caliente que esté caliente para que no para el tiempo de cocción del arroz y con eso van a ver que le va a quedar perfecto su arroz ok que no se bate no se pega no nada vean qué rico vean cómo el arroz cambia de color que está cambiando de color un poquito eso es lo que queremos le voy a agregar el diente de ajo picadito así ya no se va a quemar el diente de ajo que nada más se va a citronar super super bueno me dejan un comentario a quien le gusta comer arroz por favor ahí me dicen a mí me gusta comer arroz a mí me encanta el arroz me encanta me encanta entonces miren ahí lo vamos a dejar un par de minutitos sin dejar de moverle también voy a estar usando obviamente el limón y es un limón de los chiquitos pero ustedes pueden usar del que ustedes gusten voy a estar usando también un poquito de consomé de pollo en polvo es opcional no lo tienen que usar si no les gusta pueden usar sal nada más para sazonar ya el arroz ya está le voy a agregar aquí tres tazas de caldo de pollo ok estoy usando una taza y media de arroz por tres de caldo de pollo y vean qué rico está hirviendo esto es porque el agua o sea el caldo de pollo el líquido estaba muy caliente ok entonces lo vamos a dejar ahí vamos a agregar el consomé en polvo opcional de al gusto vamos a incorporar le vamos a agregar la mitad del limón ahorita solamente va a ser la mitad de un limón ok ahí está incorporamos y lo vamos a dejar ahí le voy a dar aproximadamente 15 minutos pero como a los 10 minutos voy a agregarle el cilantro y el resto del limón ok lo voy a tapar y lo voy a dejar que empiece a hervir que ahí ya está hirviendo miren ahí ya está hirviendo entonces una vez que esté hirviendo le van a dar la flama todo lo que da ese es un punto bien importante también ok lo más bajito que se pueda y ahí lo van a dejar sin destaparlo sin moverlo sin nada y en 10 minutos le vamos a agregar el cilantro y le vamos a agregar el resto del limón para que vean qué sabroso les va a quedar estoy seguro que les va a encantar mucho y el cilantro no tiene que ir tan tan picadito finamente ok vean es nada más ahí medio picado no se preocupen hace un momento terminé de hacer el mole con pollo se los voy a dejar en el primer comentario para las personas que no vieron ese en vivo se los voy a fijar en el comentario así para que después lo vean pero aquí vamos a estar 15 minutos y pues obviamente después voy a editar esta parte voy a aprovechar para leerlos para platicar un ratito unos 8 minutos mientras llega la hora de agregar el cilantro y el limón a ver quién anda por aquí como que no llegó la notificación solamente veo 35 guapas o guapos aquí como que no les llegó la notificación no sé qué pasó porque había muchas más de 100 y dijeron que sí que que me conectara pero bueno no pasa nada María Vidal saludos muchas gracias muchas gracias muchas gracias entonces si Dios quiere vamos a cenar muy rico aquí en su casa el mole negro con el trocito al cilantro y limón riquísimo de verdad que muy rico Noemí, Calé y saludos María Vidal, Eugenia Lobos muchas gracias muchas gracias hagan ese arroz les va a encantar yo sé lo que les digo les va a encantar me encanta porque sabe muy muy rico diferente el sabor al cilantro me fascina o sea súper rico entonces ahí vamos ya van 3 minutos de cocción queda súper bueno ya quiero que esté para que lo vean Catalina Aitán muchas gracias muchas gracias ahí está el mole lo está poniendo Pamela pero de igual manera yo se los voy a dejar en la caja de información y en el primer comentario también Cointa Blog saludos guapa buenas buenas mira vamos a hacer arroz al cilantro y limón como ven ¿quieren ver el mole? se los puedo mostrar aquí ¿están listos para ver el molito? miren dejen volteo la cámara para acá aquí está el molito vean el molito con este mole vamos a comernos el arrocito este ok ahí está ¿cómo la ven? ¿cómo la ven? ¿cómo la ven? entonces ya aquí nada más esperar en realidad el arroz al cilantro es muy fácil de hacer porque nada más les toma tiempo cuando preparan el arroz que lo lavan pican el ajo la cebolla el cilantro parten el limón y de ahí están listos para hacerlo y ya nada más azotrin acitronan perdón la cebolla el ajo y el arroz y le ponen el caldo de pollo y el arroz se va a hacer solito ok ya en 5 minutos vamos a agregarle el el cilantro y la otra mitad del limón vas a comerlo con verdurita al vapor la verdurita cuando hago el caldo de pollo saco el pollo para que no se recosa y le agrego verdura ahí entonces la verdura está precocida en el caldo de pollo más rica queda muy muy rica déjenme limpiar mi área que ya saben que me gusta estar en lo limpio esos son pedacitos de arroz que brincaron que no se quisieron cocinar ni modo ni modo soporto ni modo me tocó soportar que ese arroz no se quiso meter miren ya ahorita en 4 minutos con 42 segundos vamos a agregarle el cilantro y vamos a envolver un poquito no queremos batirlo mucho ok nada más vamos a envolver para que el cilantro obviamente se incorpore perfectamente y yo lo voy a envolver con esta palita de silicón ok y me voy a preparar con el jugo de la otra mitad del limón como ven ahí va a quedar bien rico van a ver oigan no se les olvide un me gusta porque solamente veo 28 solamente 28 personas me han dejado un me gusta a ver quiénes son las que dejaron me gusta muchas gracias ya en 3 minutos 50 segundos le vamos a agregar el resto el resto de limón y el cilantro van a ver qué rico van a ver qué ricura háganlo de verdad que es muy fácil y yo estoy haciendo poquito pero ustedes pueden hacer 3 tazas 4 tazas como gusten ya de aquí ahorita cocino y me voy a descansar un ratito jugué con Diego un ratito buenas tardes a todos muchas gracias por la sintonía gracias por el apoyo en 3 minutos lo destapo miren ahí vean bueno no se ve pero ya se empezó a evaporar el líquido un poquito ok va a quedar súper rico y esa es mi receta así es como lo hago así que pues háganla yo sé que les va a gustar mucho voy a toser perdón déjenle quito el micrófono ahí está omar aburto haré este arroz mañana se me antojó gracias guapo por favor hazlo hazte el favor de hacerlo y me regresas al video y me comentas a ver qué te pareció ok me le vas a dar puntuación del 1 al 10 el 10 es la mejor puntuación así que tú vas a decidir qué número me vas a dar ahí espero que sigas el paso al punto de la letra y ahí pues que te lo disfrutes mucho ya en un minuto y algo le voy a agregar lo demás y recuerden que está a fuego muy bajo lo más bajo que se puede ok vean ahí todavía tiene líquido el suficiente para que podamos envolver el arroz y todo eso súper rico súper rico ahorita van a ver ahorita van a ver entonces esta charla después se la voy a quitar ok después le voy a quitar la charla al video después lo voy a editar Patricia Muralles a mí no se me da el arroz no aprendo pocas veces me queda bien guapa este te va a quedar perfecto hazlo hazlo así como hago el paso a paso yo el caldo de pollo que esté caliente cuando se lo agregues todo esto ve los pasos detalladamente y te prometo que te va a salir bueno ok no se desanimen a veces las cosas no salen a la primera pero no hay que darnos por vencidos hay que seguir tratando y nos va a sorprender cuando nos quede buenísimo ok ya en media en medio minuto le voy a agregar lo demás así que ya me voy a ya me voy a poner en paz para seguir grabando ya se me entejó comer arroz con mole ahorita oh ya sé que voy a hacer voy a comer totopos como de las tortillas duras con mole y le voy a poner queso encima hay un restaurante que así así da ok ya permítanme muy bien después de 10 minutos vamos a agregarle la otra mitad del jugo de limón sigue a fuego lento y le vamos a agregar el cilantro ok voy a dejar poquito para el final para ponérselo encima y vamos a envolver nada más vean que todavía tiene un poquito de líquido pero queremos solamente envolver no queremos batir tanto ok envolvemos lo dejamos así más o menos así miren ahí está ok ahí está y le van a quedar obviamente los otros 5 minutos de cocción a que siga se siga cocinando rico y ese cilantro que ven ahí se lo voy a poner encima ya cuando se termine cuando se termine lo que queremos es con un tenedor sacarlo sacarlo lentamente ok para que se vea esponjadito y se vea sueltecito entonces ahí le faltan los 5 minutos ya le quedan 3 minutos y medio puede que sean 16 minutos depende pero aproximadamente 15 minutos ya de 15 minutos ya tienen que estarlo checando porque queda riquísimo ya ven que fácil es super bueno me voy a preparar mi tenedor tengo un tenedor aquí grande que es el que uso para para eso miren tengo este un tenedor grandote como ven quien va a querer arrocito muy fácil y sabroso super sabroso guapa espectacular este lo tengo en mi tic tac también aprovecho para olvidar darle mis redes sociales en tic tac instagram facebook y youtube todo como cocina de ignacio no hay otro más que yo el mero mero cocinero el mero mero cocinero está cocinando arrocito y ya hizo el molito vean vean que bonito está bien sabroso y lo hizo de carrerita porque no dura mucho tiempo son recetas facilitas oigan salió la canción madre mía cointa regresa el video y graba esa partecita un screen record y me la manda salió ese salió bien madre mía hasta me asusté yo mismo después voy a hacerme una canción yo solo van a ver es que de verdad que salió bien emila ortega saludos muchas gracias ok ahí le falta un minuto ya vean como sigue ok vean como sigue obviamente como le agregué el jugo de un limón ese líquido también es un poco extra ok entonces tenemos que darle uno o dos minutitos más de cocción para que no les quede líquido todavía rosa armenta hola ignacio you sing good muchas gracias guapa entonces ya mero va a estar esto ya mero va a estar ya casi o sea un par de minutitos y ya casi va a estar van a ver ahorita van a ver ahorita quien quiere arroz para mandarle arroz quien quiere arroz ahí está ya son 15 minutos ahí le voy a dar un par de minutos más ok por el líquido del limón ya ven todo eso tenemos que estar viendo pero pero vean que rico y aparte el líquido de ahí de la tapadera se me fue ahí imagínense madre mía debí tirar el líquido afuera para que no caiga el líquido en el arroz pero queda bien rico queda súper rico este arroz ahorita le voy a agregar este poquito de cilantro que quedó en la parte de arriba para tomar la foto ok y ya quedaría lista la comida el arroz que venden acá son de 8 minutos de verdad guapa madre mía será arroz de plástico o de cuál ya ven que andaban vendiendo arroz de plástico a ver Pamela infórmame bien guapo no me asustes guapo que rico que rico tu molito con el arroz muchas gracias si va a quedar bien rico arroz cilantro limón el molito mole negro y las verduritas van a ver voy a tomarle una foto al plato cuando cene y se las voy a poner en la en la comunidad de aquí de youtube y en mi instagram también ok así que miren ahí ya pasaron 17 minutos ok y ya le voy a apagar ahí ya pasaron 17 minutos así que madre mía madre mía madre mía miren le voy a agregar vean que todavía tiene un poquito de líquido ahí si ven ven que todavía tiene un poquito de líquido y es por el limón y luego le cayó más de la tapadera pero ya lo voy a dejar así ya le voy a apagar y ahorita el el arrocito se va a terminar de resecar de la parte de abajo con el puro vaporcito pero mi arroz al cilantro ahí está riquísimo vean que rico o sea hello miren jejeje me han dicho te oyes bien chistoso cuando dices así por eso lo digo no decía yo así antes mmm está bien rico el sabor madre mía uh ok pues ahí está la receta háganla espero que les guste mucho vean que ricura o sea vean 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 a poco no se les antoja a ver miéntanme díganme no no se me antoja guapo miénteme miénteme como siempre por favor miénteme necesito quererte convénceme es convénceme o convéncete miénteme con un beso que parezca de amor necesito quererte culpable o no y me van a dar derecho de autor oigan vean vean que rico se ve yo lo voy a probar yo no me voy a quedar con las ganas de probarlo primero ustedes así como queriendo y no la cosa miren así pruébenlo 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 vean pruébenlo para probarlo yo está bien rico vean que rico ok entonces pruébenlo y luego ya lo voy a probar yo y ya me voy ok listo a ver mmm 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 está bien caliente mmm riquísimo muy muy bueno así que ya me voy cuídense mucho voy a tirar el video ahorita y en la noche les pongo la foto del mole el arroz y las verduras aquí en la comunidad de youtube sale cuídense mucho bendiciones gracias